Hola, hola, si me ven, si me escuchan, si están ahí, hola, hola, si hay buen sonido, buena imagen. Sí, profe, todo bien. Buenos días, buenos días a todos. Alex, jóvenes, pues a empezar semana, seguimos con lo de bioquímica de alimentos y la última clase estuvimos platicando sobre lípidos. ¿Se acuerdan que es la unidad 2 y que vamos a platicar sobre lípidos y proteínas? Pero la primera parte es lípidos. Y dentro de eso, pues el enfoque de alimentos como corresponde a este curso. De lo que vimos o de lo que hemos visto, ¿algo que me quieran comentar o algo que quieran que platicamos antes de iniciar el tema de hoy? ¿Todo bien? Sale, jóvenes, entonces ya dimos la introducción la semana pasada, el viernes, hasta estuvo un poco larguita y hoy ya de manera más formal o más académica empezamos a ver el tema de lípidos. ¿Sí? Entonces, me quito de pantalla y les empiezo a compartir las notas o los apuntes de lípidos en alimentos. ¿Sale? Ok, miren, pues bueno, si les aparece ahí lo de clasificación de los lípidos, lípidos simples, lípidos compuestos, otros lípidos. ¿Sí les aparecen? Sí, profe, sí están. Ah, sí, sí está. Ah, muy bien, gracias. Bien, entonces, pues son cosas que a lo mejor ustedes ya manejan de otros cursos o semestres, en donde pues una de las clasificaciones más comunes es decir que hay lípidos que son simples, hay lípidos que son compuestos y algunos que se llaman otros lípidos. En el caso de los lípidos simples son los que más nos van a interesar. Y nuevamente se dice que son los que están constituidos por ácidos grasos esterificados con alcohol. Aquí el glicerol es el que más nos va a interesar, porque es el que está en las grasas o aceites. Entonces, existen muchas sustancias que por su definición de lípidos clasifican para estar ahí. Pero en el área de alimentos, ya sí que grasas, aceites y pues muy poca característica las sedas, pero sobre todo grasas, aceites, es con lo que estamos más en contacto en el área de alimentos, ¿sí? Y normalmente estas grasas o aceites pues son el glicerol que está esterificado con ácidos grasos. Y también puede haber lípidos compuestos, pero ya en una proporción o en un interés menor, en donde dice que son ácidos grasos que también están esterificados, pero además de con alcoholes, como el caso del glicerol que les platicaba ahorita en los lípidos simples, también hay otras sustancias que pueden estar esterificando o interaccionando con estos alcoholes. De los más comunes o al menos de lo que más nos va a interesar acá en el área de alimentos es el ácido fosfórico. Entonces, vamos a ver que este ácido fosfórico se integra o se junta con alcoholes como el glicerol y forma un compuesto que tiene una carga polar fuerte. Por eso es muy común que cosas como los fosfolípidos o la lecitina o sustancias que tienen propiedades, algunas, ¿verdad?, que tienen propiedades emulsificantes, pues sean de este tipo. Pero sería así casi como aditivos o en algunas situaciones más o menos especiales. Si lo vemos como alimento o como cosa cotidiana de nuestro consumo, pues tenerlos los simples, los más interesantes. Y existen otros lípidos en donde pueden estar esas sustancias o alcoholes no esterificados. Entonces, un ácido graso, así solo, pues también se le dice que es un lípido porque no es soluble en agua y sí es soluble en solventes orgánicos. O si vemos alcoholes de alto peso molecular, nuevamente uno los ve de uno, dos, tres, cuatro, carbonos o los alcoholes, pero entre más grande sea la cadena hidrocarbonada o más cantidad de carbonos tenga, más comportamiento de lípido tiene. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahorita en estos días va a ser aceites y grasas y fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, miren, en el caso de los alimentos, pues se dice que estas grasas o aceites, que también lo pueden encontrar en los libros como triglicéridos o triacillicéridos. Y nuevamente, este, es lo que viene en dieta. Nosotros cuando consumimos algo, posiblemente traiga algo de esas grasas o aceites. Y también nosotros, por ser del reino animal, este, tenemos la capacidad de almacenar las grasas en el cuerpo. Es lo que llamamos, llamamos tejido adiposo. Ahí se tiene como que de una forma más especializada, este, el almacenamiento de grasas. Que nuevamente, pues se relaciona con energía química acumulada, que se va dando, pues, por todo esto de excedentes de calorías en la dieta. Y se va generando algo de esa grasa, ¿sí? Y nuevamente, esos grasas o aceites, de manera genérica, podemos pensar que es un glicerol. Una molécula como esta de aquí, que tiene tres carbonos. Y este glicerol se puede esterificar o puede interaccionar con ácidos grasos. Y ahora sí forma un triacillicérido. Que sería, o se puede representar, o es muy común que lo cuente en el libro, o ustedes en otros cursos, de cualquiera de estas dos maneras. O también lo podemos ver aquí, aquí están de forma separada. Está el glicerol y están los ácidos grasos, ¿sí? Y si se esterifican los ácidos grasos con el glicerol, pues tenemos el triacilglicerol. Y nuevamente, ahí hay algo de agua que se separa. Y también, cuando nosotros consumimos una grasa o un aceite, pues lo tenemos que digerir. Y esa digestión se puede ver como una hidrólisis, en donde ahora sí, ya de manera separada, cada uno de los ácidos grasos y el glicerol, es como lo aprovechamos como nutriente, y es que se absorbe y empieza a andar dentro de nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, estos ácidos grasos, ya sea como parte de lo que nosotros almacenemos, o como parte de la dieta, pues lo podemos tener en su forma compleja o anabólica y en su forma catabólica o sencilla, y ya se va dando el uso, ¿sí? Y en el caso de las grasas y aceites, si nosotros queremos entender cómo se comportan o qué son buenas o qué son malas o para qué sí son más útiles que otras, pues para entender las grasas y aceites, lo que tenemos que entender es cómo está este perfil de ácidos grasos. Si se fijan acá en las imágenes anteriores, el glicerol siempre es el glicerol. Son tres carbonos y pues está la molécula del glicerol, pero esta no cambia. Lo que sí está cambiando, ya sea cuando se hace la esterificación y se tienen estos triacilglicéridos, es qué ácidos grasos son los que están esterificando, están conformando este triacilglicérido. Dependiendo de las características que tenga el ácido graso, son muchas de las propiedades que nosotros podemos observar y conocer y pretender utilizarlo de una mejor manera, ¿sí? Un buen ejemplo de este perfil de ácidos grasos se puede ver desde el punto de vista de dieta. Ustedes escuchan que hay ácidos grasos, omega 3, omega 6, omega 9, o que dentro de las tendencias de nutrición sana, se dice que hay que comer o consumir ácidos grasos insaturados y bajar o tratar de disminuir los ácidos grasos saturados, sobre todo por problemas cardíacos. Entonces, en esta imagen, podemos ver que nosotros podríamos, en base a la fuente de donde obtengamos un aceite, aquí ponen aceite de canola omega 9. Y otra cosa que ponen es las horas de estabilidad, en donde dice, bueno, ¿qué tipo de ácidos grasos tiene este aceite de canola? Aquí lo dice en rojo que tiene 7, que si ustedes ven acá abajo, ese 7 equivale a ácidos grasos saturados. Entonces, el 7% aproximadamente es ácidos grasos saturados, no son buenos para la salud. Y el 73% que aquí ponen en verde, nos dicen que corresponde a ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, tiene 18 carbonos y tiene una insaturación. ¿Sale? Después, aquí nos ponen en color naranja, café, este que tiene 15, y este corresponde al ácido linoleico, que también es de 18 carbonos, pero tiene dos insaturaciones. Esto ya se llama poliinsaturado. O en azul, aquí en el caso del canola, nos dicen que son tres, y ese es el que corresponde al linoleico, que corresponde a un ácido graso de 18 carbonos con tres insaturaciones. Y también nos aparece esta hora de estabilidad, y lo ponen OSI 17. Eso tiene que ver con una prueba de estabilidad que se hace a los aceites para ver cuánto tiempo aguantan estar sin enranciarse. Vamos a ver que la rancidez, que es exclusiva de los ácidos grasos insaturados, es el principal problema de vida de anaquel de las grasas o aceites. Uno dice, pues un aceite de cocina, ¿por qué se puede echar a perder qué microorganismo, qué reacciones pueden darse que deterioren? Pues no, no hay, pero desde el punto de vista de que están en contacto con el aire, y por tanto con el oxígeno, se tiene esta estabilidad al oxígeno, que nosotros identificamos como rancidez. Cuando un aceite ya huele rancio, sabe rancio, o cosas que tienen aceite, como las papitas, o como cacahuates, cosas de esas, generalmente su vida de anaquel la determina qué tan pronto se enrancían, o qué tanto aguantan. Entonces nosotros ya podemos comparar en base a los ácidos grasos saturados o insaturados o poliinsaturados, características de cada uno de los aceites. Y esto sería desde el punto de vista de nutrición. Y así se puede hacer para el aceite de girasol. Ah, mira, comparativamente este es más estable que el de canola, o tiene más ácidos grasos oleico que el de canola. Entonces ya uno puede darse idea de cuáles son las características que le dan mejor capacidad nutricional. Y se puede ver también cosas como esto del aceite de palma. El aceite de palma tiene muchos ácidos grasos saturados. Por eso es que mucha gente no está de acuerdo en que se utilice como sustituto de manteca de cacao o de manteca vegetal. Porque bueno, pues es más problema de salud. Y si lo compara con los otros, pues sí, este es muchísimo. O el aceite de algodón. Este, pues ahí se va viendo la proporción y eso ya nos va diciendo que los ácidos grasos son los que dan esas características, ¿sale? También, en el caso de los ácidos grasos, se definen como ácidos lineales, carboxílicos y alifáticos. En forma natural tienen un número par de carbonos. Se dice que hasta 7 u 8 carbonos son solubrios en agua. Quiere decir que estos ácidos grasos lineales todavía se puede cuestionar si debo llamarlo o no lípidos. Pero bueno, este, generalmente todos, este, se manejan como lípidos con una facilidad de poder interpretar su comportamiento. El ácido graso más simple es el ácido acético. Aquí está un ácido lineal. Este, pues muy sencillo. Pero el ácido acético es completamente soluble en agua. O sea, esta parte ácida, el ácido carboxílico, con esta polaridad, este, se relaciona muy bien con el agua. Y esta parte hidrofóbica, pues casi ni cuenta o no pinta. Entonces, el vinagre, prácticamente es una solución del 4 al 5% de ácido acético. Y, pues, no se separan o generalmente se ven como en una fase continua, ¿sí? Y esto de los ácidos saturados e insaturados, este, pues tiene que ver con que nosotros podemos tener todos los carbonos con hidrógenos y, nuevamente, este, no tiene dobles enlaces. En el monoinsaturado ya tiene uno, que sea el caso del ácido oleico o los poliinsaturados, como el inolénico, ¿sí? Y, más o menos, este, algunos ejemplos, este, de poliinsaturados, o sea, lo que a veces llaman omega 3, omega 6. ¿Y por qué le ponen omega? Pues es que si te digo el nombre, ni te lo vas a aprender, o te vas a hacer bolas o trabalenguas. Mejor, dígale que es omega 3, omega 6, y, bueno, pues son poliinsaturados. O si tiene omega 9, pues monoinsaturados. Pero están los saturados, ¿verdad? Entonces, ya aquí cosas como el áurico, palmítico, este árico, todo eso, este, hace que se tengan esta clasificación de los ácidos grasos y le confiere muchas de las propiedades de las grasas. Entonces, aunque uno dice, son grasas o aceites, pero cada una tiene sus características en cuanto a propiedades físicas y químicas. Entonces, hay cosas como la solubilidad, la densidad, el punto de fusión, el olor, el color, el sabor, el si se forman emulsiones, que, este, cada grasa o aceite tiene sus valores. Pero hay propiedades químicas como la hidrólisis. Entonces, aquí se escucha mucho de las lipasas. ¿Y qué son las lipasas? Pues son estas enzimas que utilizan a los lípidos como sustrato. Y dentro de eso, se puede también generar rancidez o aumentos, este, en la acidez de los aceites. Está esto de la saponificación, ¿se acuerdan? De cuando uno quiere hacer jabones. Entonces, es una sustancia alcalina, reacciona y forma sales que tienen propiedad de jabón. Y ahora sí, ese material tiene una parte polar y una parte no polar que hace que cuando lavemos algo, nos bañemos, lavemos la ropa, cualquier cosa de esas, se haga más eficiente para limpiarse. Y el enranciamiento, lo que platicábamos ahorita, vamos a ver que los ácidos grasos ensaturados son los que se enrancian. Los ácidos grasos saturados, no. Un buen ejemplo son las ceras. Uno cuando dice, le voy a encerar el carro o voy a encerar este calzado, ponerle a ser al calzado. Generalmente son sustancias lipídicas, pero que tienen completamente o casi completamente saturado su molécula. Entonces, no se enrancia. Así que, ah, el carro lo enceré y huele a rancio, ¿no? Las ceras no tienen puntos o son mínimos la cantidad de puntos que pueda tener en donde se dé eso de la rancidez. Pero en aceites que son sobre todo líquidos a temperaturas bajas, tiene una mayor proporción de ácidos grasos insaturados y esos se enrancian más fácil. Esto del alcohólicis, pues también tendría que ver con esto del glicerol y esto de la hidrogenación, que es un mecanismo industrial en donde se aprovecha que se pueden saturar las insaturaciones y con eso modificar el punto de fusión y un aceite lo convertimos en grasa, que es algo que esté sólido a temperatura ambiente. Pues se escuchan que hay manteca vegetal y dicen, ¿cómo manteca vegetal? Ah, pues sí, era aceite, pero lo hidrogenamos y esa hidrogenación satura los carbonos y hace que su punto de fusión aumente y eso nos permite tenerlo así. Entonces, estos serían ejemplos donde se ve cómo existen muchos, este, ácidos grasos que normalmente están en números pares y pues está el butírico, se acuerdan butírico de butter en inglés que tiene que ver con mantequilla porque este es donde más se encuentra o es donde más importa y eso le confiere muchas de las características de que la mantequilla, sus propiedades plásticas sean muy buenas a temperatura ambiente, pero si uno la mete al refrigerador se vuelve muy rígida, muy tiesa, pues como que normalmente la consumimos o temperaturalmente algo triple y pues que el capróico, caprílico, cáplico, laurístico, milístico, palmítico, estiárico, lignocérico, y está el número de carbonos y el punto de fusión y si hay una relación en que aumenta el número de carbonos y aumenta el punto de fusión y los nombres pues se los dieron donde inicialmente se encontraron en cantidades grandes los que el palmítico pues la palma el láurico pues cosa de no me acuerdo pero si tienen que ver con el origen y están los ácidos grasos insaturados el oleico si del oliva y si pues este tiene una doble ligadura solo una y nuevamente estas siempre en su forma nativa están en formato cis ¿se acuerdan de ese formato cis que es el la opción al formato trans y el linoleico linoleinico araquidónico e icospas pentanoico ácido dicodoco saexaenoico ¿sí? entonces lo más importante serían estos tres primeros los de 18 carbonos y ahorita van a ver que aparecen en mayor proporción y son más comunes que los todos los demás bueno aquí está lo del punto de fusión como se va incrementando en base al número de carbonos entonces desde aquí ya podemos darnos idea de que en función del peso molecular o el número de carbonos más alto es el punto de fusión entonces en el caso de una grasa pues las grasas por estar sólidas a temperatura ambiente deben tener más ácidos grasos de alto peso molecular o alto número de carbonos que cuando es un aceite en el caso del aceite se tendrían números de carbonos o pesos moleculares más bajos entonces normalmente de las cosas que más se relaciona con el tamaño de los ácidos grasos pues tiene que ver con esa longitud y también por el número posición y configuración de las dobles ligaduras los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión menor que los saturados entonces también las grasas saturadas los cebos las ceras serían sustancias donde el peso molecular y la saturación está en mayor proporción que en los aceites y nuevamente se dice que la conformidad configuración sí es la que hace que en esas dobles ligaduras que se tengan hay una rotación mejor de lo que es la molécula del clasiglicérido y eso le confiere propiedades diferentes a cuando tiene una configuración trans que esta no es muy común en la naturaleza y si es como se llega a presentar normalmente son cosas de grasas animales pero en grasas vegetales prácticamente no pues estas grasas trans normalmente no modifican la conformación y hace que se tenga también propiedades diferentes como es el punto de fusión y otras cosas como la densidad entonces también dentro de nutrición se dice que los ácidos grasos sobre todo los que son de dos o más dobles ligaduras o polisaturados también se les llaman ácidos grasos esenciales porque a veces no se llega a sintetizar en el cuerpo humano a la velocidad en que se requiere entonces por eso es que en dieta aunque no es así tan relevante como los aminoácidos esenciales o otro tipo de nutrientes que son esenciales etapas sobre todo así de embarazo en mujeres o lactancia o crecimiento a veces estos ácidos grasos sí se sintetizan pero a una velocidad menor a la que se requiere ¿sí? en el caso de la producción de ácidos grasos se dice que los ácidos grasos no saturados como el oleico y el inoleico constituyen el 34% de la proporción de aceites comestibles y en el caso de los saturados se dice que el palmítico es el que está en mayor cantidad pero solo está en un 11% o sea que nosotros estos ácidos grasos el oleico el inoleico son muy comunes en cualquier aceite que consumamos y bueno aquí estaría más o menos representado aquí serían tres dobles ligaduras por tanto sería poliinsaturado y ya se le va poniendo que es omega 5 omega 3 omega 6 pero básicamente son los poliinsaturados ¿sí? y esa sería la forma como se hace esa clasificación de los ácidos grasos normalmente se encuentran en la parte lipídica de los alimentos entonces si ustedes por ejemplo comen girasol sésamo cacahuarte maíz soya si trae su parte grasosa en su parte grasosa van a estar los omega 6 en el caso del omega 3 pues cosas como el pescado azul las grasas del pescado azul o en semillas legumbres frutos secos en donde haya lípidos pues este muchos de ellos van a ser del tipo omega 3 miren lo que les platicaba ahorita de los ácidos grasos trans nuevamente estos donde se generan o se forman de una manera importante es en el proceso de hidrogenación que es hacer más sólida una grasa puede hacerse la misma grasa que se hace más sólida porque se saturaron los ácidos grasos insaturados que tuviera o un aceite que tiene muchos más ácidos grasos insaturados se saturan con hidrógeno y al saturarse generan cambios que se perciben en donde más fácilmente y directamente es en el punto de fusión entonces la diferencia entre un aceite y una grasa es que el aceite es líquido a temperatura ambiente la grasa es sólida a temperatura ambiente si yo lo hidrogeno lo suficientemente ese aceite lo transformo de un aceite a una grasa que sigue siendo básicamente lo mismo nada más en donde había insaturaciones o ácidos grasos insaturados imagínense en esta cadena hidrocarbonada en donde en su forma nativa nosotros empezamos a hidrogenar y en ese hidrogenar pues se van a saturar y se van a desaparecer estas dobles ligaduras pero en donde quedaran dobles ligaduras la configuración se convierte en configuración trans y eso provoca parte de que se haga sólida además de la saturación por hidrógeno normalmente en las mismas etiquetadas nutrimental ya aparece si contiene o no contiene grasas trans porque se ha relacionado con problemas de salud entonces ya cada quien que lo defina o consumiéndolo como muchas cosas que se consumen de aditivos en cantidades moderadas pues no llega a tener problema entonces aquí también sería algo parecido a eso entonces mire dentro de lo que es grasas de aceites si sabemos que ácidos grasos están en esas grasas de aceites podemos entender mucho de su comportamiento entonces aquí a manera un poco así resumida les puse cómo está la relación de la solubilidad y el punto de fusión dice que los ácidos grasos poseen una zona hidrofílica que sería precisamente el ácido el grupo carboxilo este si tiene polaridad y si tiene polaridad pues si se relaciona con el agua pero también tiene una zona lipofílica que es la que tiene que ver con la cadena hidrocarbonada 18 carbonos 20 carbonos 14 carbonos y normalmente eso genera que tengamos este mayor o menor solubilidad en base al peso molecular o el número de carbonos la idea es que si aumenta el peso molecular aumenta el punto de fusión también son más densos y disminuye su solubilidad en agua que lo pueden relacionar con esto de el grupo carboxilo y la cadena hidrocarbonada y pues más o menos debe mantener esa lógica también dice que si aumenta el grado de saturación pues también aumenta el punto de fusión que es lo que platicábamos ahorita de la hidrogenación de los ácidos grasos insaturados pero también disminuye su solubilidad en agua aunque esto de una manera muy ligera la hidrogenación es este endurecimiento industrial de las grasas por hidrogenación y tiene que ver con la saturación de las dobles ligaduras de los ácidos grasos no saturados esterificación de un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente formando un éster y liberando una molécula de agua cuando el ácido graso está libre puede darse esa parte anabólica en donde se une el alcohol en el caso de grasa aceite de la molécula de agua saponificación pues es lo que platicábamos ahorita tenemos que hacer jabones tiene que ver con una solución alcalina y con eso ya tenemos esa sustancia que ayuda mucho a limpiar muchas cosas y esto que es la oxidación en donde solo los ácidos grasos insaturados son susceptibles a reaccionar con el oxígeno del aire y forman compuestos que se llaman peróxidos hidroperóxidos los cuales son los precursores de lo que se conoce como ese olor y sabor característico a rancho entonces ustedes cuando vean que algo está empacado al alto vacío por los cacahuates estos de los maffers bueno hay muchos productos se les hace vacío ya hasta es común que en las casas muchas personas guardan en plásticos en donde tiene una máquina para hacer vacío y con eso no se enrancian los ácidos grasos insaturados y eso les da una mayor vida de anaquelcín entonces la conclusión que habría que tener es que los ácidos grasos que están formando las grasas o aceites son las que determinan sus propiedades el glicerol es el mismo para las grasas para los aceites para todo lo que ustedes consideren que es de origen animal no animal o este es bueno o no es bueno lo que sea pero el glicerol no es variable lo que sí cambia es este perfil de ácidos grasos muy bien hasta ahí preguntas dudas comentarios algo si es más o menos como se los platicaron en en otros cursos con ese esquema ¿sí? o sea entonces dejamos los ácidos grasos y ahora sí ya nos vamos a grasas y aceites me quito de pantalla me quito de la pantalla entonces miren los ácidos grasos pues bueno son importantes porque están dentro de la dieta en las grasas y aceites que consumimos entonces estas grasas y aceites normalmente químicamente pues se les puede llamar acilicérios o acilicérios para la gente común pues la grasa o el acil y normalmente pues tiene que ver con que este glicerol o esta molécula que tiene tres carbonos este se esterifica o forma enlaces ester con ácidos orgánicos y eso genera una un comportamiento este diferente y especial por estar ya en una unidad y dentro de estos ácidos grasos este puede ser que solo esté esterificado en uno de los tres carbonos cuando solo se tiene en un carbono se le llama monoglicérido si está ah y si está en el carbono uno pues se le pone uno monoglicérido o puede ser monoglicérido pero que esté en el dos y puede también estar en el uno y en el tres y ser un diglicérido entonces son dos moléculas de ácidos grasos que están esterificando al glicerol pero lo común en cuanto a grasos de aceites que se utilizan como alimento es que sean triglicéridos es decir que el glicerol en sus tres carbonos haya formado esas uniones con los ácidos grasos y tener ahora sí una grasa o aceite completa normalmente se dice que son los lípidos más abundantes en la naturaleza se habla de un 90% y normalmente en su comportamiento se puede predecir o entender en base a los ácidos grasos que era lo que platicábamos ahorita y normalmente pensamos que en una grasa o aceite si no se dice otra cosa es un triacilicérido solo que se diga que es monodiglicérido habría que considerar que solo en un carbono está interaccionando este por ejemplo vamos a ver que cuando hablemos de los fosfolípidos es muy común que uno de los carbonos esté con ese ácido fosfórico esterificado y es lo que le proporciona diferencias en cuanto a su tendencia a ser hidrofílico o lipofílico ¿sí? ok nuevamente en los triglicéridos la distribución también como están acomodados los ácidos grasos también influyen en su comportamiento se dice que la distribución 1, 3 al azar y 2 al azar es la más común en los triglicéridos en donde se piensa que la posición 1 y 3 el triglicérido imagínense que esta es la 1 y 3 es el mismo tipo de ácido graso y nuevamente en aceites vegetales pues si este es más constante ¿sí? también se pueden utilizar solventes orgánicos para separar los lípidos del resto de las biomoléculas si aprovechamos que los lípidos son solubles en solventes orgánicos y como una característica de los grasas o aceites es que su punto de ebullición es muy alto por ahí de los 200 grados mientras que los solventes orgánicos como el éter el benceno el hexano su punto de fusión es de 60 70 70 y tantos grados este pues cuando yo caliento una solución donde utilizamos un solvente orgánico de bajo punto de ebullición que está disolviendo a grasas o aceites que tienen muy muy alto punto de ebullición de 200 grados pues con calor lo que primero se separa es el solvente orgánico de bajo punto de ebullición se evapora y al final lo único que nos queda sería el soluto en este caso que serían las grasas o aceites y nuevamente en el caso de grasas o aceites se presentan de diferentes formas entonces en la mantequilla aproximadamente del 78 al 80% de su composición son grasas y tienen unas características muy especiales en cuanto a color olor sabor y textura como los aceites para freír hay algunos que tienen punto de ebullición más altos que otros o tienen mayor resistencia a la rancidez entonces una característica de un aceite que se usa para freír es que después de tres o cuatro usos empieza a desarrollar olores y sabores tanto a rancios como por el uso y porque muchos compuestos de lo que se freina y se calientan tanto que dan colores y olores no agradables entonces también estos deben tener como que ciertas características para que sean buenos para la fritura y hay algunos que se utilizan como aderezos o aceite para ensalada este sea el caso del aceite de oliva que dice un aceite de oliva virgen nuestra virgen generalmente se utiliza para sazonar muchas cosas o este el uso de aderezos pues que un aderezo roquefort o mil islas o cualquiera una salsa de algún tipo de 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 alimento como la inglesa también si tienen grasas o aceites nos interesan que sean de los que dan sabores y olores o texturas atractivas o para la mayonesa en la mayonesa normalmente es una emulsión en donde tenemos que si coexisten de manera permanente el agua y el aceite pues también debe ser un aceite que si se integre y forme esa emulsión permanente y así tenemos grasas comestibles que están en estado sólido y podemos poner la manteca sobre todo la manteca de cerdo el cebo dice esto el cebo algunos lo manejan como que es una temperatura mayor a la temperatura corporal pero si ustedes han tenido la experiencia de comer por decir consomé de borrego si lo comen caliente todo muy bien pero si dejan que se enfríe se forma una capa de grasa muy muy densa en la superficie y si ustedes se lo comen frío o que esté en una temperatura ambiente se les pega la boca y le cuesta un trabajo quitársela de manera mecánica lo común es que buscan algo caliente como para enjuagarse la boca y ahora sí ya se funde o se vuelve líquido ese sólido que estaba cubriendo o recubriendo la superficie bucal y ya más fácil se puede pasar o se tira como ustedes quieran lo que sí pues este muchos ácidos grados saturados y pesos moleculares muy altos en ese tipo de grasa está la manteca de cacao que nuevamente en el reino vegetal lo común es que sean aceites pero hay unas pocas excepciones entre ellas está la manteca de cacao o se hace el chocolate que a temperatura ambiente es sólida o manteca de coco que también se puede una parte de ella hacer sólida mantener sólida a temperatura ambiente y por eso es muy común que se utilice a veces como sustituto de grasa de cacao o sustituto de mantequilla o de algunos postres y se dice que en su composición predominan los ácidos grasos saturados porque eres sólido sobre todo porque peso molecular pero también mucho mucho por la saturación que tienen tus ácidos grasos y están los aceites que a temperatura ambiente son líquidos y normalmente ellos los pueden ver representados en el aceite de oliva aceite de girasol o los aceites de cocina que ustedes tengan en casa de maíz de soya lo que sea pues normalmente pues provienen de vegetales que se les extrajo y se mantienen líquidos y aquí predominan los ácidos grasos insaturados ok entonces si vemos la composición de los grasos aceites normalmente hay que pensar que son triglicéridos y eso es viserol con tres ácidos grasos normalmente los de 16 y 18 carbonas son la mayor parte de esos ácidos grasos que están en esos triglicéridos y nuevamente la proporción o el acomodo o el tipo de ácidos grasos cambian de un aceite a otro entonces aunque uno puede ver o cuando va uno al súper y cheque ahí donde está la venta de aceites refinados pareciera que todos son iguales y pues bueno tienen muchas cosas en común pero también hay diferencias que lo hacen que le dé ventajas o desventajas al compararse uno con otro entonces nuevamente dependiendo de la fuente de donde se obtuvo es el perfil de ácidos grasos que viene de manera natural nuevamente en el caso de las grasas o aceites hay que pensar que los aceites los no saturados o insaturados son los que están en mayor proporción mientras que los saturados están más en las grasas pero no hay ningún aceite o ninguna grasa que todos que todos sus ácidos grasos que estén completamente saturados o no saturados entonces la proporción si es mayor entre más sólido esté pero se tiene un perfil para muchos de los aceites comunes entonces por ejemplo aquí esta tabla es una en donde se muestra la composición de los ácidos grasos de diversas aceites y grasas entonces aquí les pongo bueno así que vamos con este que dice mantequilla que está acá al lado derecho y es el segundo entonces la mantequilla es una grasa porque está sólida a temperatura ambiente este con características muy especiales y si nosotros le sacáramos un perfil de los ácidos grasos que tiene esa mantequilla resultaría que aproximadamente en el caso del butírico que es de 4 carbonos el 3.6% de su composición corresponden a este ácido graso si lo ven es de 4 carbonos y tiene 3.6 y el capróico que también es un ácido graso saturado de 6 carbonos ese tiene el 2.2 o el caprílico que también es un ácido graso saturado de 8 carbonos tiene el 1.2 y así podríamos ver para los diferentes ácidos grasos ya sea saturados o los insaturados y eso ese perfil es el que hace que la mantequilla sea una grasa que se puede diferenciar muy fácil de la grasa de pollo o de la aceite de pollo manteca de pollo como ustedes lo quieran manejar si está líquido es aceite si es sólido está como grasa entonces se fijan ya podemos comparar el perfil de la mantequilla con el del pollo entonces para empezar no hay ácido butírico acá en la de pollo ni capróico ni caprílico ni cáplico hasta el áurico empieza a aparecer a ver sí hasta el áurico empieza a aparecer algo de ese ácido graso y ya mirillístico ya ven como el perfil va cambiando y si ven la de cacao también en el caso del cacao pues hasta los de 14 carbonos empieza a ver y ya después hay mucho del palmítico y así de los otros de ácido graso aquí el ese carálico es el que está en mayor es el oleico el que está en mayor proporción en el caso del cacao sería 34.4 y así se pueden comparar los diferentes perfiles de ácidos grasos y darle una interpretación a todo esto que tiene que ver con sus propiedades o características nosotros podemos consumir las grasas de aceite como parte de la composición de los alimentos entonces si yo me como un aguacate pues en el aguacate viene el aceite de aguacate junto con el resto de los componentes pero los humanos hemos desarrollado formas de extraer las grasas o aceites de las fuentes naturales normalmente nosotros podemos aprovechando que tiene esta propiedad de ser insoluble en agua pero soluble en solventes orgánicos extraerlo de muchos alimentos naturales o de muchos seres vivos naturales entre los que más más lo podemos notar son en las semillas de oleaginosas entonces ya desde que se llama oleaginosas pues ya da la idea de que tiene una composición alta alta en aceite o en cosas oleosas y nuevamente esto sería cosas como la soya el cártamo el girasol que dicen ¿por qué no nos comemos el girasol o el cártamo? bueno la soya moderadamente pero si este si nos comemos su aceite y nosotros lo podemos checar ahí en la cocina de dónde lo obtuvieron y van a ver que pues hay muchas cosas que no se comen completamente pero que si se les extrae el aceite para ser aceite de cocina de tal manera que nosotros podemos tener diferentes fuentes de semillas para obtener un producto estable y limpio que sea puro en un 96% o más si nosotros agarramos un aceite de cocina se dice que es un aceite refinado y la palabra refinado tiene que ver con que es puro prácticamente el 100% o muy cercano al 100% si tiene cosas diferentes a los triglicéridos se va a manifestar en cosas como que se pueda carbonizar si se usa para freír el tratamiento térmico o el que desprenda sustancias que a esas temperaturas de fritura se separen o si tiene cosas de agua que se pueda generar así como que el aceite brinca avisa las mamás o las cocineras porque tiene cosas que su punto de ebullición es mucho más abajo que la temperatura de fritura y eso le da mucha fuerza para hacer esa salida impetuosa de tal manera que si uno va a una aceitera en donde se hace estas extracciones normalmente se ve que lo que buscan es materiales que tengan mucha grasa o aceite en el caso de los vegetales las oleaginosas y de ahí sería donde más se sacan los aceites de cocina y normalmente pues tienen que darle todo un proceso en donde se tiene que limpiar se aplastan si es necesario se le quita la cáscara y se hace un prensado y este prensado es así como un exprimir y se saca una cantidad buena del aceite que estaba ahí atrapado pero después para hacerlo más eficiente a ese material ya prensado y con cierto nivel de reducción de grasa o aceite se puede completar la extracción con esto que les platicaba de los solventes orgánicos en donde ya esas semillas con menor cantidad de aceite que originalmente si la mezclo con hétero hexano estos son solventes que sólo van a disolver la parte lipídica de lo que quedó del prensado y eso permite después separar fácilmente estos solventes por punto de visión y que nos quede un aceite más o menos puro en el caso de las grasas animales pues se obtienen de los tejidos de los animales si ustedes han tenido la experiencia que yo creo que sí de ir a comer carnitas lo que hace la gente es que agarra el puerquito lo trocea y lo pone a calentar ese calor que normalmente es un calor seco aunque también se podía hacer con un calor húmedo vapor lo que hace es que derrite la grasa que está en el tejido adiposo y en toda la carne que se esté haciendo carnitas y eso permite que por derretirse volverse líquido fácilmente se separa por densidad del resto de los componentes entonces cuando está el caso ahí de las carnitas si ustedes se asoman van a ver cuando se está estando frío van a ver que en la parte de arriba está la manteca de puerco por decir o cualquier grasa animal que se hubiera fundido y separado del resto de la canal o de la carne y eso permite tener productos que se venden como manteca animal o grasa animal pero ahí la manera de hacerlo pues si es diferente a cuando es vegetales de la manera que en que podemos tener grasas y aceites de tipo vegetal o animal la forma de obtenerlos ya de manera más o menos pura si es muy diferente aclarando que en el caso de los aceites refinados o de cocina se tiene un proceso mucho más complejo completo para poder llegar a esos niveles de pureza en los aceites que son vírgenes extravírgenes o en las grasas de origen animal en donde lo que se desea es que mantenga algunas características de color olor y sabor pues este el proceso es menos complejo es más directo entonces hay gente que dice yo cocino con grasa de puerco y lo cocino porque le da muy buen sabor la grasa de puerco y no me quiero que me quiten el olor y sabor de la grasa de puerco porque los frijoles refritos en eso quedan muy ricos pero puede ser que diga gente no yo no quiero que tenga sabor la grasa y es muy común que se le hace un proceso de refinado o algo todavía más directo que un aceite vegetal lo vuelva grasa vegetal entonces si ustedes cocinan con grasa vegetal tipo manteca inca pues si se va a freír y se va a calentar y se va todo el proceso de transformación de la carne cocinada frita pero no confiere sabor o no debe de tener sabor a lo que se está empleando entonces dependiendo del tipo de grasa o aceite que se requiera son los procesos de extracción prensado o todo lo que tenga que ver con su refinación para hacerlo más atractivo al consumidor muy bien jóvenes preguntas dudas comentarios las grasas o aceites todo bien sale entonces mañana ya vemos el proceso de extracción sobre todo de refinación de los aceites para tener aceites ya refinados como el que cocina y ya más o menos entendiendo lo que platicamos hoy no debe tener mucho problema ¿sale? pues si no hay de parte de ustedes ah bueno el miércoles tenemos laboratorio no más para recordarles este sería según yo la parte A la primera parte de 8 a 11 y harían la práctica 6 y 7 que tiene que ver con confitería y con grasas uso de grasas ya vamos a ver grasas ya lo tenemos en teoría entonces para que ya lo vayan poniendo en su agenda y vaya viendo los materiales que se requieren para la práctica ¿sí? muy bien sale jóvenes entonces los veo mañana que estén muy bien suerte en todo gracias gracias a ustedes sí hasta luego profesoría el miércoles ¿verdad? sí el miércoles sí seguimos los miércoles nada más si se cambió un poco el orden porque yo falté el miércoles pasado entonces sí creo que es la parte a la que empieza esta semana pues si tienen duda me preguntan mañana o checamos mañana gracias hasta luego gracias 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 gracias